Música Bien, estamos de vuelta ya con la parte final del tema de esta noche. He estado discutiendo, conversando con un economista, Héctor Guiliano Curi, un politólogo, Daniel Pou, un abogado, Yuri Rodríguez, que además es dirigente de un partido político de oposición, el PLD y un destacado periodista, todos son destacados, por supuesto. Nelson Rodríguez, quien es director del Caribe, y el comentarista, el comentarista, no sé, más destacado usted que yo, atrevido. Buen fresco. También el comentarista de CDN. Ahora, la gente se pregunta, está muy inquieta por el curso de los acontecimientos, porque si bien yo creo que el país tiene que cuidarse de que la solución de una pandemia, la sanitaria, no crea condiciones para la creación de una pandemia que podría tener efecto mucho mayor, que sería una pandemia económica, porque evidentemente quizás superar una pandemia de carácter económico, regresar a donde una vez estuvimos puede costar mucho más tiempo que lo que nos va a costar finalmente solucionar el COVID-19. O yo tengo una percepción pesimista del tema. Yo me siento muy optimista, ¿verdad? Aun cuando dicen que un optimista o un pesimista es un optimista muy bien informado. Mira, yo lo que sugiero es que el gobierno defina qué es lo que pretende hacer y qué camino va a tomar con relación a los impuestos, a la reforma. Paliza ven, Rijo de presupuesto ven, Macarrulla ven, y ellos hasta en la forma afinen el discurso porque realmente están enviando mensajes contradictorios que llevan al presidente a reaccionar como lo hizo el lunes pasado hasta malhumorado. Dicen, aquí ahora, ahora no va a haber reforma fiscal, dice el presidente. Lo que indique la coyuntura se va a hacer, pero en su momento. Entonces, debe afinar el discurso, pero eliminar todo lo que siquiera huele a gravámenes, a impuestos porque la población no se lo va a aceptar y la población no lo va a asimilar. Segundo, creo que el gobierno, y eso se evidenció en esa mesa de trabajo, debe impulsar un discurso más concertador, tiene que ser más esperanzador. Yo no creo, como dijeron algunos empresarios y el propio gobernador del Banco Central, que la situación en lo económico sea tan pavorosa. Claro, hay un asunto que está presionando de la salsa, pero como dice Valdez Abelizu, no hay una crisis fiscal, no hay una crisis monetaria. Entonces, medidas puntuales y coyunturales que no necesariamente es apelar por los subsidios. En el aspecto político, el gobierno, en mitad de una situación difícil, porque la sanitaria sigue presionando, y la económica, ya hemos visto que no pueden implementar una reforma, debe ir más hacia el diálogo, hacia la concertación en el plano político y también en lo social. Conspira contra esto, vuelvo y lo reitero, el Ministerio Público Independiente, entre comillas, tiene instalado el tema de la corrupción y una persecución, podría decirse así, al principal partido de la oposición. Entonces, eso daña cualquier posible concertación. Y reitero, no es que sea bueno, no que sea malo, pero es un factor que está escapando al gobierno y les rinde buenos beneficios, porque mucha gente se entretiene ahora con la corrupción, pero con el paso de los días, la gente va a ver para el bolsillo, va a ver para los precios, va a ver, como dice Pousa enteramente, para el problema del empleo. Ahora, si no hay crisis económica, si no hay crisis fiscal, si no hay crisis monetaria, ¿dónde está el problema? Bueno, está la crisis de la desigualdad. Bueno, claro. Y ahí es que está el gran problema de América Latina y de los Estados Unidos. Hay un problema de desigualdad. Y es algo que nosotros no tendemos a apreciar. Ayer hablaba con mi esposa de una poesía. Y el mensaje de esa poesía es que nosotros como sociedad, no solamente nosotros, América Latina, gran parte de América Latina ha tenido el tiempo de democracia, de paz, para resolver problemas fundamentales. Que no ha podido resolver. Y no lo ha hecho. Ha desviado la atención hacia otras áreas, ya sea por ineficacia, como en el caso de la educación y el PLD, que fue un completo fracaso, como ha sido aquí con el problema de la seguridad ciudadana, la seguridad jurídica, la distribución del ingreso, la educación, la salud. Nosotros no lo hemos resuelto. Entonces, ahí hay que estar el problema. ¿Pero por qué? Porque los mandatarios se concentran, y usted tiene toda la razón en eso. ¿En qué se concentran? En que le pinten la cosa muy bien. Ah, la economía está creciendo. La economía está de esta manera. La tasa de cambio está estable. Eso no es el problema. El problema es que tú estás condenando a la miseria, a un niño, para toda su vida, porque no le diste una educación. Ahora, el gobierno no le teme demasiado, me parece a mí, al déficit fiscal. A mí me parece que... Pero es que le ha bajado. Sí, pero aparentemente da la impresión muchas veces de que no asumen una iniciativa que puede ser provechosa, incluso para la imagen del propio gobierno, por temor a seguir endeudándose, o por temor, a pesar de que se han endeudado mucho, por temor a caer en un déficit, como si el déficit fuera el fin del mundo, ¿no? Mira, es un problema complejo, el problema del déficit, porque también la sociedad quiere mucho. No quiere déficit, pero no quiere impuestos. Quiere gasto social, pero no quiere déficit. Bueno, pero nadie quiere muchos impuestos cuando hay tantas excepciones, a grupos económicos que no han logrado ser eficientes a pesar de ellos. Pero eso va a gravitar sobre cualquier decisión, porque va a tener un impacto político. Mira, el gobierno, y es responsabilidad del PLD y de este gobierno. Y es un problema del déficit cuasifiscal del Banco Central, que ahora está siendo incluido como parte de la deuda pública total del gobierno. Si tú agarras al gobierno, aparte del déficit del Banco Central, la deuda pública no es algo para, del sector público financiero, no es nada para tú preocuparte. Pero si tú te lees los informes del Fondo Monetario Internacional, tú vas a ver que desde hace tiempo el Banco Central viene insistiendo, digo, el Fondo Monetario, de que se consolide la deuda de los dos. Y también hay sectores dentro del gobierno que quieren que se consolide esa deuda y que se busquen recursos para eso. ¿Cuál es más difícil de saldar? ¿La deuda pública interna en peso dominicano o la deuda en moneda extranjera? La deuda pública interna es deuda que nos debemos a nosotros mismos. El problema con una deuda externa... Pero hay muchos compadres que se han batido por una deuda. El problema con la deuda externa es que tú tienes que ir a mercados internacionales, tú tienes que ser evaluado y si tienes una cesación de pago, entonces bajo las condiciones actuales de resolución de deuda va a ser muy difícil. Quizás imposible. Aparte eso hay un ingrediente de estabilidad monetaria. También. Ahora, yo tengo una pregunta también que probablemente en este momento a las personas que nos están viendo podrían tener en sus labios, ¿no? Y me refiero a la clase media, a las personas que se duermen todos los días con la esperanza de que el mañana sea diferente a lo que fue el día de hoy. Es decir, ¿tenemos esperanza de que... ¿tenemos razón para sentirnos optimistas del futuro inmediato del país o realmente la situación es tan oscura, tan gris, que ese tipo de esperanza no está en el panorama nacional por ahora? Que sería pedir más de la cuenta. Miguel, Miguel. Que tengo esperanzas en que las cosas mejorarán. Porque yo creo que eso puede... Esa esperanza que a veces mucha gente desprecia puede tener o puede traer consigo la fuerza necesaria que el país necesita para sortear todas sus dificultades. Si no tenemos confianza en el potencial del país, difícilmente alcancemos ese potencial. Miguel, hay algo que es importante. Al momento de ser... No nos queda mucho tiempo. Sí, al momento de ser optimista o pesimista. Usted es optimista cuando usted ve señales robustas de que se están por tomar las decisiones que deben de tomarse. Ahora, ser optimista sin recibir esas señales es una ingenuidad. Efectivamente. Entonces, yo siempre he dicho y lo sostengo que en República Dominicana que se nos hace tan difícil, tan pesaroso realizar las transformaciones mínimas que necesita este país para eliminar la desigualdad, la brecha, el nivel de exclusión que hay en nuestro país. Eso hay que tocar. Hay que tocar ejes de poder. Hay que desplazar. A lo que yo me refiero es que a lo largo de su historia la República Dominicana, los dominicanos nos hemos caído y hemos tropezado en infinidad de oportunidades. Pero nos hemos podido levantar por nuestro propio esfuerzo. Yo creo que eso es lo que necesitamos en este momento. La suficiente confianza y nuestra capacidad para levantarnos. Pero cada vez que nos levantamos nos levantamos con menos dientes en la boca. Ese es el problema. Pero para ese talo del tita. Lo que ocurre es que hay una percepción social y hablaré desde el plano juvenil. Hay una percepción social en dos vertientes del gobierno. El primero es de una inercia. Que el gobierno pretende o parece ser inerte al momento de que se le llama la actuación. Y cuando pretende actuar entonces lo hace desde la improvisación. Entonces, en ambos casos. Uno no sabe cuál es el peor. Que es lo que precisamente decía don Daniel y don Héctor de que bueno, si queremos ser optimistas y queremos tener esperanza por encima de la utopía entonces tenemos que tener señales claras de que el ejemplo arrastra. Entonces, ¿cuál es el ejemplo? Los liderazgos que nosotros tenemos actualmente. Creo que no es el indicado para poder decir que hay esperanza suficiente. Nos quedan dos minutos. Sí. Yo creo en ese ámbito de la esperanza y la perspectiva que estoy viendo en las últimas semanas al presidente bien encaminado. Y si hay voluntad política se pueden abordar mucho de esos problemas esenciales. Incluso Paul no ve que el presidente esté trabajando para la reelección. Eso es una ventaja por lo menos en lo inmediato. Sí. O sea, tú no lo dijiste en esos términos pero más o menos así eso conduce. Entonces, estoy viendo un presidente... Pero no hay reemplazo en ese partido. no lo hay porque Hipólito que tiene una tajada importantísima dice que no tiene eso y el reemplazo a pesar de que hay candidatos por pipá. Pero estoy viendo voluntad política en exhibir un perfil concertador, una relación horizontal y además democrático y participativo. yo no sé si es que está durmiendo de este lado de la almohada pero estoy viendo un cambio en el discurso de la figura presidencial y yo digo la voluntad política es recorrer la tercera parte del camino. Yo estoy de acuerdo con su apreciación que hay esa intención y en realidad yo creo que la ha habido desde el principio. El problema es que también de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno. Así es. Bueno, caballero. Y si es una intención sobre todo individual no colectiva. Caballero, muchísimas gracias por la amabilidad de aceptar nuestra invitación. A los amigos televidentes gracias también por su tiempo. Esperamos que hayan disfrutado del tema de esta noche y los esperamos como de costumbre el próximo sábado para otro programa similar. Hasta entonces.